bueno señores de regreso nuevamente con faltar su servidor con parker quien les habla y en esta ocasión hoy es día sábado como habíamos dicho la caja de regalo especial se abre cada cinco días aquí está la cajita ya está desbloqueada ok 30 cápsulas después de ahí la memoria fest el ticket de selección fest perdón y después de ahí lo último es una memoria genérica especial signature ok vamos a ver que no van a yo creo que son las 30 cápsulas esa de ataque salud y ahí está ahora después se va a desbloquear la otra semana el otro de aquí al viernes por allá se den lo que hace días imagínense ya después en los seis días viene el ticket después más de la te faltan dos semanas todavía para que no den las memorias genéricas 30 cápsulas 30 para elegir son imagínense 300 buenísimo buenísimo el regalo que desea esa cápsula señores tengan 90 no demoren hoy para abrir la caja de regalo porque si no se van a trazar con los días para volver a desbloquear sacada se va a abrir dentro de seis días hoy es sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes se debe estar desbloqueando o el otro sábado y nos va a dar el ticket de selección fest para sacar una memoria fest y después de ahí nos va a dar la memoria genérica especial signature ya no va a estar la colaboración pero no hace nada no hace falta que esté la colaboración si tiene los personajes la memoria genérica porque pues le veía a uno de los personajes especial signature y los señores su servidor con parque tienes hablado nos vemos en un próximo vídeo